La brisa viene al galope acariciando palmares y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares. La brisa viene al galope acariciando palmares y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares. La brisa viene al galope acariciando palmares y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares. La brisa viene al galope acariciando palmares y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares. La brisa viene al galope acariciando palmares y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares. La brisa viene al galope acariciando palmares y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares.